Hola a todos amigos, vamos a jugar el segundo capítulo de Rimothred, Tormented Fathers y nos quedamos aquí, justo aquí, entrando a la casa, la última vez no me guardó, debería de haberme guardado pero no me guardó y tuve que volver a hacer todo esto y pues guardar de nuevo. Me debería de haber guardado porque ahorita justo en cuanto entré aquí, bueno pues justo en cuanto salí que me decía, ¿deces guardar la partida? Sí, y dice después que debo de encontrar los espejos con metrónomo para poder guardar las partidas y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer para guardar partida ahora. Eh, estoy bien cagado la neta, ay que pedo quiero ver eso, ahora no. Tenemos que seguir la música para hablar con la señora Felton, esa es la hija, la señora y pues el compa, a ver por el perrito del otro lado, no hay nada. Ah, diciembre del 68, felices juntos, qué bonito. Vamos a soltarlo porque no es de nosotros y si el vato se da cuenta se va a poner como loco. Eh, a ver qué hay aquí. No hay nada, lo voy a dejar cerrado por si las moscas. Voy a moverme así lentito porque a la verga. O sea, hasta la vieja se pone en modo incógnito de que acá a modo sigiloso van a caminar. Pero pues pinches taconzones a la verga que se puso la doña. Y aquí no puedo agarrar nada. Puedo agarrar eso pero no sé hasta qué punto, hasta qué punto es... Has recogido un objeto de distracción. No, no lo quiero aventar. Ok, con este apuntamos y pues si queremos lo aventamos con el otro clic. Y... Puedo recoger otro objeto de distracción. Creo que no es buena idea correr. Voy a checar bien, pues todo el pasillo. Todo lo que es la casa. Espero que se esté escuchando bien porque... Está cabrón. Una pinche toalla. Para limpiarme el culo. El pedorro. Y... Uh, un cuchillo. Objeto de defensa. ¿Y cómo lo uso? ¿Cómo uso el objeto de defensa? A ver. A ver, quiero saber cómo usar ese objeto de defensa. Caminar, correr, agacharse, linterna con el espacio, interactuar, examinar, esquivar con F. Apuntar, sujetar puerta. Colocar objeto de distracción E. Objeto de distracción. Restablecer cámara, cambiar vista. Lanzar objeto de distracción. Pausa. Con el espacio, saco la linterna, con el F esquivo y con el inventario la I. A ver, F. Ah, yo digo que es como cuando estás en ataque de cuerpo a cuerpo. A ver, inventario. Equipable. Aguja para tejer. ¿Qué es esa? No, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, dónde está. Ahí está. Has recogido un objeto de defensa. Pero, ¿cómo lo uso? A ver. Una aguja de acero larga que se usa para tejer. Este es el pinche... Equipable. Soltar objeto de distracción. Cerrar. Y con esto saco una linterna que tengo en el pecho. La voy a usar. ¿Qué hay aquí? Ahora me puedo esconder aquí. Pulsa para acercar la vista. Para salir. ¿Por qué haces así, hija de tu puta madre? Si todavía no pasa nada. No hay nada. Parece que la música sale de... De este cuarto. Y por ahí no puedo pasar. Está cerrada por el otro lado. ¿Y cómo entro por ahí? No puedo. De hecho, la música está detrás de esa pared. De hecho. A ver. Voy a dejar todo abierto, chinguesum. A ver. ¿Qué es esto? Pues nada. No hay nada. No. ¿Para qué me deja abrir todo esto? Ah. Aquí hay otro. Otro. Qué verga. Ya no lo puedo ni cerrar ni nada. ¿Cómo cerrar este primero? Ahí. Ahí lo agarro. Y ya. Parece que está bloqueado en otro piso. Otro objeto de distracción. Ah. Por aquí me... Me encierro también. No me voy a salir. No creo que haya peligro aún. No. ¿Por qué? Unas tijeras. Ok. Están mejor. Otro objeto de distracción. Otro objeto de distracción. Ay. Este está mejor, güey. Otro objeto de distracción. Aquí va a haber que otro objeto de distracción. Dos objetos de distracción. Tengo un vergal de objetos de distracción ya. A ver. ¿Qué pedo? ¿Los tira? ¿Tira los otros objetos o qué? Parece que sí los tira. Caja de música. Parece que los mediante vas agarrando un chingo de objetos. Aquí los estoy dejando tirados. Y creo que acá dejé tirados otros. Se van tirando. No puedes traer tantos. A ver. Voy a prender el foco. ¿Se puede? A ver. Parece que no se puede prender el foco. A ver. No, no se puede. El señor Felton y la... ¿Quién sabe? Ya está. Se está haciendo preguntas. ¿Aquí qué hay? No hay ni verga. Tampoco hay vergas. Y esto. No se puede. Necesita algo para poder abrir esto. Un rompecabezas, dice. Bueno. No puedo abrir nada de ahí. Yo creo que voy a tener que subir las escaleras de ahorita. Pero, pues, bueno. No está muy complicado de conocer la casa. De hecho. Bueno. Ahí no. Ni siquiera había visto que estaba eso de ahí abajo. Voy a ver qué hay aquí. Ah, no. Aquí no. Voy a ver qué hay aquí. Un rapidín. Oh. Generador de electricidad. Mejor será que no apague las luces. Esa esculona. ¿Aquí qué hay? Otra aguja para tejer ahí ahí. A ver. ¿Qué tengo? Actualmente una palaca pequeña. Usada en jardinería para plantar semillas. Bueno. Se me hace mejor que esa madre. ¿Y ahí abajo no había nada? No. Bueno. Voy a ir. Creo que voy a ir al segundo piso. No, 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 no. No me quiero esconder. ¿Aquí qué hay? Es mi verga. Creo que la música se escucha de aquel lado. La casa sí está grande. Aquí es. Ay, a ver ¿Qué nos depara el futuro? Señora Felton ¿Qué pedo? ¿Se parece a Mildesirus? ¿Este adiós era la proteína de la vida? A la verga ¡Calla verga! ¿Qué pedo? A la verga Salió de una la pinche chingadera ¿Cómo quiere que no me asuste? A la verga ¿Se va a levantar esa madre, verga? ¿Qué pedo? Se escucha bien fuerte mi sonido Lo voy a bajar un poquito nomás Eh, a ver A ver, a ver qué pedo Sí, Simón, Simón Pues me voy a ocultar en verguiza Apúrate ¿Qué pedo con la señora Felton a la verga? Pinche música Anda valiendo verga Anda valiendo verga ¿Me voy a mover aquí? No, no puedo Quitaron la música A la verga A la verga el compa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo a la verga? ¿Qué pedo a la verga? Me acaba de sacar del juego un poco Pum, que salga aquí a la verga Tengo que escuchar algo Para saber si salgo O qué rollo Si se cierra la puerta Yo creo que voy a salir Y me van a querer dar un susto así De los más baratos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Salgo A ver qué pedo Ah no, pues es otra pinche cinemática A ver Ah no Pues bueno Intenta escapar de la mansión Ahora tengo que salir Otro objeto de distracción A ver Si me agacho, ¿qué? Me siento más seguro Agachado, la verdad A ver Vista Solo se cambia de lado Me gusta más así A ver ¿Qué pedo con la Doña Felton? Esta es la La gallo, creo Esto es un espejo Sin cronómetro Esto ya lo había mirado El señor y la señora Felton En el día más feliz de su vida Los dos sonríen Parecen felices Pero los ojos pálidos de Richard Hacen que me congele la sangre Pues bueno A ver ¿Puedo prender la radio o no? Aquí es un objeto Y esto de aquí creo que era la salida Y aquí está el compa Estaba el compa Voy a Abrir esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Objeto de distracción Y dejé otro tirado Una pinche caja de música ¿Esto qué es? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¿Cómo lo apago? ¡Ay, hijo de su puta madre! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No, güey ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, verga! ¡Quítate! ¡Quítate, puta! ¡Corre! ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Estoy presionando repetidamente, mamón! ¡Hijo de su puta madre! Encuentro un objeto de distracción que lances Espera a tu enemigo, apunta y arrojaselo ¡Ah! ¡Qué verga! Tengo el pinche... La pinche pendejada esta Y... ¡No mames! ¡Esa es la verga! ¡Qué mamadas son esas! A ver ¿Qué es esto? Algo brillante atascado Parece un reloj Necesito encontrar algo Para no sé qué vergas Para que el agua... Para destapar el desagüe, dice Esto debe ser no sé qué vergas La bata Una llave de la planta baja ¿Ves? Y esto es un distractor Y ya me voy a la verga ¿Por qué la abres así, hija de tu puta madre? ¿Aquí me puedo esconder o qué? Ahí viene ¡El culillo a la verga! Y ya verga ¿Dónde puso sus jeringuillas, dice? ¿No le puedo pegar o algo? ¿No le puedo esconder o algo? ¿No le puedo esconder o algo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Esto no es un lugar para turistas? ¿Dónde piensas que vas a ir? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pedo? ¡No mames! ¿Qué pedo a la verga? ¿Por qué no puedo lanzar otro objeto? A la verga ya puede correr bien Debe estar gimiendo la pinche vieja como pendeja No, pues ya no lo puedo perder ¿Qué pedo? Ni siquiera puedo luchar contra él, pues ¿Cómo para arriba? Aquí, 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 aquí ¡No mames! ¡No mames! ¡Chingas a tu puta madre! ¡Qué mamada, la neta! Que no me puedo esconder ahí A ver Aquí es donde me voy ya A ver A ver si puedo esconderme Ahí, escóndete El vato sube aquí arriba Y ya no hay ninguna salida O sea que Mantén el círculo pequeño Dentro del grande Esta madre casi Yo pensaba que me iban a pegar unos Cagadones Pero Pues es nada más el compa este O sea, no es nada paranormal Pues A ver Pues ya El compa ya no está Puedo tener el linterno Aprendida No creo que eso influya en algo A ver Y aquí Tampoco hay nada Has mejorado tu objeto de defensa Yo no entiendo para qué Si ni siquiera lo puedo usar La neta A ver Inventario Equipable No sé Cómo usar esta madre A ver Opciones Controles WSD WSD Correr Acharse linterna Interactuar Examinar Esquivar Inventario Diario Apuntar Sujetar puerta Colocar objeto de distracción Cambiar objeto de distracción Lanzar objeto de distracción Bueno No se puede hacer nada Yo ocupo un lugar para guardar ya Porque Ya vamos para la media hora Oh no ¿Dónde está? A verga Pinche ruido Me pegó Un cagadón Con el F esquivo El F esquivo Ok Está a mi izquierda No he pasado por aquí Me viene parece ¿Qué pedo? ¿Va a pasar el compo Con él o qué? Ahí viene parece Ya Ahora sí Ya Ahí se escucha Dice que necesita Tomar sus pastillas No sé si ocupamos Encontrar esas pastillas Meterles algo El culillo Ahí está Ah no Ya pasó Me parece ¿Qué pasó? Pinche ruidajo ¿Qué hace esa madre? Pasó por ahí Ahí viene el hijo De su puta perra madre Otra vez Hijo de su puta madre A ver si sube Si, si sube Si es divertido Tengo que volver a poner Esta madre ahorita Otra vez así Se para ahí No se le ocurre Agacharse O sea Dice que se lo quiere Dormir ahora Qué raro que el compa Traiga Traiga esa madre Ahí Que traiga Esa madre pues O sea Que ande por la casa Con esa madre Qué pedo Se escucha a la derecha Y es para dónde Tengo que ir Escucha aquí Bueno ahora Lo escucho por detrás Lo voy a aventar Con esta caja de música Está en el tercer piso O sea que Está corriendo el verga Ahí viene Ahí viene Ahí está el vato A ver Bueno pues Es una llave Del primer piso Voy a intentar Encontrar la de esta De perdida No puedo usar Los objetos de distracción Güey Hijo de su puta madre Ok aquí ¿Cómo le hago? Voy para arriba Voy para abajo No te vayas Dice que tiene Un regalo Para mí Ya me encerré Ya me encerré Corre 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 Sí 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No mames Ay ya chingas a tu perra ¿Qué pedo? Bueno pues Ni modo Aquí la voy a dejar Con la asombrosa muerte Del señor Felton Debería tener más animaciones De asesinatos Mamás así Porque aquí nomás Vale verga Que te mate así nomás Pues o sea Y luego le pico varias veces Y como que no No agarra bien Yo creo que Cuando Bueno pues aquí Lo voy a dejar Al rata